Muy buenos días, les doy la más cordial de las bienvenidas a esta propuesta de licitación ADQLPL 005-2022 para la adquisición de 19 vehículos tipo pick-up para la dependencia de seguridad pública. Y siendo las 9 con 19 minutos, damos por iniciada esta reunión para la reta de sobres de esta licitación. Para lo cual, le pido a nuestro secretario técnico licenciado Héctor Gómez, que tome lista de asistencia y verificación del cobro, por favor. Adelante, secretario. Ciudadana Elmayolanda García Gómez. Presente. Ciudadano Atanasio Ramírez Torres. Presente. Ciudadano Jesús Javier de la Torre. Presente. Ciudadano Oscar Eduardo Domáñez Hernández. Presente. Ciudadana Carolina Cervantes González. Presente. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Ciudadano Jorge López Sosa. Ciudadano Víctor Manuel Maciel Padilla. Ciudadano José Jesús Reynoso Flores. Presente. Ciudadano José Jesús José Luis Padilla. Ciudadano Andrés Dufanil de Loa Ramírez. Ciudadano José Jesús Banderos. Presente. Ciudadano Héctor Gómez Martín. Presente. Ciudadano José Luis Dufanil. Carlos Torres. Presente. Ciudadano Jesús Humberto Jaro Suárez. Presente. Bienvenido. Bienvenido a los invitados y bienvenidos a las empresas visitantes. de las empresas que nos visitan, los representantes de SIC, Centro S.S.B., Israel Díaz Padilla. También nos visita el automotriz motor mexa S.S.B., Claudia Aguirre. Presente. Bienvenido. Bien, pues hay corum. Entonces pido a nuestro técnico de lectura, al siguiente punto, pues, la aprobación del orden... Aprobación del orden del día, que es el punto, la aprobación del orden del día, que es el punto. Aprobación del orden del día. Plúrgamos. Si están de acuerdo con el orden del día, le pido si van a levantar su mano, por favor. Se ha aprobado el orden del día y habiendo coro, se da por iniciar esta reunión y los acuerdos que de ella le van. Le pido al señor secretario entonces de la apertura de sobres como punto número 3. Les invitamos a el Real Díaz Padilla, que pase aquí. Con tus sobres. Por favor. Muchas gracias. 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 ¿Qué más? ¿Qué más? Sí. La empresa SIC Centro SASB es por la cantidad de 8 millones 534 mil 848.95. La segunda empresa, Automotriz Motormex S.A.S.B., por 8.534.792.000 pesos, moneda nacional, precio neto. La segunda empresa, Automotriz Motormex S.A.S.B., por 8.533.000 pesos, moneda nacional, precio neto. Automotriz Motormex S.A.S.B. 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 Gracias. 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 Gracias.